La fuente de financiamiento principal de la institución es la colecta anual. Aún cuando cada año se ha venido reduciendo dramáticamente, el próximo año vamos a tener una situación especialmente caótica. ¿A qué me refiero? A que resulta que acaba de anunciar Fundación Teletón, que va a cambiar su periodo de su colecta para más o menos las mismas fechas que la nuestra. Les recuerdo que cuando hay un periodo de elecciones, las mismas instituciones que nos apoyan se ven limitadas en este tipo de apoyo, que si bien no es económico, es en profesión. Lo que necesitamos es que nos contraten más y que seamos opción para la ciudadanía. Si ustedes contratan a una, bueno, en primera que nos contraten. Hay muchos que realizan sus eventos, actividades, y no contratan a nadie, poniendo en riesgo a los participantes de los eventos. Y dos, o sea, entonces que nos contraten. Y dos, pues que nos contraten a la institución, que, insisto, el beneficio es para la ciudadanía. Si contratan a una empresa privada, pues el beneficio es para los voluntarios. Gracias.